Los hermanos Ruiz Fernández, que son Jonathan Ruiz Fernández y Seréi Ruiz Fernández, van a tocar una obra que se llama El canon de Pachelbel, que es una de las obras más conocidas que muchas veces se escuchan en películas y muchas veces en vídeos también. Es un compositor británico del siglo XVII. Es un compositor que escribió básicamente muchas obras de música sacra, que es música religiosa, mucha música de cámara y sobre todo pasó a la historia por este canon, que es el canon de Pachelbel y espero que a más de uno os suene y que lo disfrutéis. Muchas gracias y un aplauso. Gracias. 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 Gracias.